Buenas noches amigos. Les saluda Milton Berrocal, en representación del equipo de Investigaciones Ocultas, compuesto por quienes habla, Drugoocultas y Hierofante. Muchas personas me han sugerido que realice una investigación sobre dos temáticas muy importantes para México y España respectivamente, la Santa Muerte y la Santa Compaña. Debo manifestarles que yo ya hice investigaciones sobre ambos temas. Es más, al término de este video ustedes verán en la pantalla los dos íconos de ambos temas que yo investigué el año pasado. Ahora bien, el video del día de hoy trata sobre un relato que me compartió mi amigo Cristian, sobre un suceso escalofriante que le tocó vivir allá por el 2003, en una playa del circuito de playas de la Costa Verde, en el distrito de Miraflores, Lima, Perú. No diré el nombre de la playa. No está de más escuchar este relato de noche y en una habitación con la luz apagada. Dos amigos y yo habíamos ido de noche a una playa del distrito limeño de Miraflores, en una noche invernal de agosto del 2003. Para llegar a la playa, debíamos descender por un caminito estrecho desde un acantilado que estaba en un malecón. Nosotros estábamos en una parte muy alejada del malecón. Bajar por allí era muy peligroso de noche porque estaba algo oscuro y se podía tropezar y caer al abismo, así como que podíamos encontrarnos con drogadictos que acostumbran ir allí de noche a drogarse. Bajamos a la playa. Todo estaba tranquilo, sin nadie de gente. Nos quedamos observando el mar de noche, un espectáculo muy bonito. En eso, un amigo José se va a orinar a un costado, dodme un promontorio de rocas. Tras unos minutos, él regresa y nos dice asustado que hay un objeto de brujería. Le preguntamos dónde y él nos guió. A unos metros del promontorio, vimos una especie de muñeco colocado en la arena de la playa, rodeado de un círculo de piedras. Parecía algo de brujería dejado allí. Vimos a una silueta al fondo de la playa, acercarse hacia nosotros. Nosotros pensamos que podía ser un drogadicto, por lo que decidimos subir al malecón. Mientras subíamos, vimos que esa silueta nos seguía por el camino. A la ladera del acantilado, veíamos una que otra fogata. Pensamos que eran drogadictos y que el que nos perseguía era uno de ellos. Comenzamos a ascender rápido. Al terminar de subir hasta el malecón, vimos que la persona que nos seguía, un hombre vestido de negro, se había quedado inmóvil en medio del camino de ascenso. Decidimos irnos y pensamos que la persona que nos seguía no era un vagabundo, sino que en realidad era miembro de una secta satánica, ya que ellos también se reúnen en la playa para hacer sus brujerías y beber y también rogarse. Muchas personas afirman encontrar en las playas, objetos mágicos y de brujería. Nosotros habíamos sido perseguidos por un sectario. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.